Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los números, capítulo 11, versos 4 al 15 En aquellos días, los israelitas se quejaban diciendo ¿Quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer El maná era como la semilla del cilantro Y su aspecto como el de la resina aromática El pueblo se dispersaba para recogerlo Lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero Luego lo cocían en una olla Y hacían con él una especie de pan Que sabía como el pan de aceite Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento Caía también el maná Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo Cada una de las familias a la entrada de su tienda Eso provocó la ira del Señor Y Moisés, también muy disgustado, le dijo al Señor ¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿Es que te he desagradado para que tenga que cargar con este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido o lo he dado a luz Para que me digas Toma en brazos a este pueblo Como una nodriza a la criatura Y llévalo a la tierra que juré darles A sus padres ¿De dónde voy a sacar yo carne para repartírsela A toda la gente que me dice llorando ¿Queremos comer carne? Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo Pues es demasiado pesado para mí Si me vas a tratar así Por favor, quítame la vida Y no tendré que pasar tantas penas Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Gracias por ver el video!